Las brigadas médico de familia del Valle del Mantaro intervinieron a más de 100 conductores de mototaxis con pruebas de descarte rápido de COVID-19, de los cuales el personal de salud encontró el 20% de contagio del total de los evaluados. Las brigadas intervinieron a los conductores en el complejo deportivo Navarro de Ocopilla. Los médicos tamizaron a 250 conductores, de los cuales 107 fueron sometidos a las pruebas rápidas de descarte COVID-19, tendiendo 22 personas positivas al virus. Todos los tamizados fueron evaluados previamente para determinar si presentaban alguna comorbilidad frente al virus. Los casos positivos fueron enviados a cuarentena, luego de ser evaluados por los médicos quienes les entregaron medicamento de acuerdo a la sintomatología que presentaron. Fueron invitados a acudir a los centros de aislamiento temporal. Asimismo, 250 conductores de mototaxis fueron sometidos a las pruebas de descarte de VIH, vacuna contra el neumococo e influenza, charlas de planificación familiar, cuidado bucal y afiliación gratuita al sistema integral de salud.